Siete personas fueron detenidas y tres menores de edad fueron aislados durante un operativo policial denominado Centurión en la provincia de Loja. Los uniformados lograron recuperar varios objetos que habrían sido robados en diferentes domicilios. Señora, abra la puerta, somos la policía. Antes de que los refiernos abra la puerta rápidamente. Luego de tres meses aproximadamente de una investigación, la policía judicial de Loja, el grupo de intervención y rescate GIF, conjuntamente con Criminalística, Gema, Antinarcóticos y el GOE, mediante allanamiento realizaron el operativo denominado Centurión. Presuntamente era una banda que se encontraba realizando este tipo de delitos de receptación y comercialización de vehículos, accesorios y autopartes de dudosa procedencia. La operación policial se realizó en varios sectores de la ciudad allanando ocho inmuebles que permitieron recuperar gran cantidad de indicios como accesorios y autopartes, los mismos que están en conocimiento de las autoridades administradoras de justicia. Se logró la detención de 10 presuntos individuos que estaban cometiendo el delito de robo de vehículos y accesorios. Los ocupantes eran tres adolescentes que oscilan entre los 16, 15 y 12 años de edad, quienes voluntariamente aceptaron ser los autores del robo a domicilio en el sector La Samana y quienes poseían objetos en su domicilio ubicado en el barrio Lolita Samaniego, los mismos que minutos más tarde fueron reconocidos por los perjudicados. Entre los indicios encontrados en estos dos domicilios se encuentran dos microscopios, un computador portátil, cuatro televisores de diferentes marcas. En Loja informó Marcela Constante.